Te la pasas diciendo que estoy perdido Y sin embargo yo de ti bien hablaba Pero oyeme morena no fue el motivo Para que trates mal a quien te adoraba Pero oyeme morena no fue el motivo Para que trates mal a quien te adoraba Me dice que te olvide y es imposible Olvidar el pasado cuesta trabajo Me alejo de tu lado así lo quisiste Recordando ese amor que el destino trajo Me alejo de tu lado así lo quisiste Recordando ese amor que el destino trajo El recuerdo se impone en hombres y mujeres Algún día pensarás que te decía eso Y mañana de tu hombre tal vez recuerdes Pero será muy tarde y ya no regreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!